Bueno, estamos en directo Muy buenas chicos, estamos en directo Y presento de nuevo porque vamos a empezar a jugar Aunque este juego está empezado Pero es que no sabía empezar la partida Y entonces en realidad He jugado solo al principio Para hacer la intro esa que ya iba en la demo Y como ya lo subí lo de la demo, pues no pasa nada Muy buenas a todos Estemos en Twitch Quien no lo sepa, ya viste que profesional Doble presentación Bueno, vamos a entrar A ver, aquí se tiene que poder cambiar la matrícula La matrícula, yo quiero cambiarla Porque le puse eso de prueba y al final yo no me quiero quedar Con Chorizo Presidencial personaje, por cierto Me he elegido a Manoli Mis coches, aquí quiero que se podía cambiar La matrícula Pasar al fabricante, asterna de estado Asterna de insignia Superhot Pasar al fabricante Ver el coche Creo que había una manera de cambiar la La matrícula A ver si lo puedo Pero no sé La matrícula Diseño y pintura Ah, aquí Matrícula Bueno Voy a ponerle el nombre A ver si cabe A ver Uy Estoy torpe hoy Esto no se puede hacer No se puede hacer con el teclado No sé Para qué Si estamos en el PC No sé si me va a caber Creo que sí Creo que sí cabe Si cabe Voy a poner así Otro juego que me gusta Somanco Lo voy a poner Ah Lo peor no Es que Paco está muy listo Es que se empeñan siempre En las zagalas Que le ponga a todo Paco Y al final Pues oye Digo no Aquí me planto Paco no Que es que son pesados Con el Paco Son muy pesados Eh Clashones Vamos a ver los clashones Clashones musicales Bueno Paco desafinado Eh Hostia Tú El anillo ¿Para cuándo? El anillo ¿Para cuándo? Esto es Como el GTA Hostia Hostia Esto No Pero no puedo Está con candado Tendré que bloquearlo Este me gusta Estarararararararararararararararararara A casa Vaya puta mierda De las que puedo poner Vaya puta mierda A ver, efecto sonoro Madre mía, si es que todo lo chulo está bloqueado Yo quiero algo así A ver Está chulísimo Si al final me dejan nada más que esto Que es todo puta mierda A ver, algo que suena Como un poco premium, ¿no? Esto lo voy a poner Es que son todos igual de feos Para que voy a estar dándole vueltas Bueno De momento no podemos hacer mucho Diseño y pintura Vamos a ver si podemos elegir alguna Buscar nuevos diseños Aquí son diseños que publica la gente Dios de la gente y todo eso Rainbow De ahí en focus Al final vamos a hacer de todo menos jugar Este me gusta Fuerza Liberi Porque es mate Me gusta elegir el color mate El de la boda ya se lo dedica a Isa Yo no le he dicho nada Yo no le digo nada Eso es compromiso Eso es lo que me suena A la canción De la Ginny Falopa Ah, que color más chulo Venga, vamos allá Mira que chulo Está chulo el color Hostia Mira, mira que chulo Es que está chulísimo Está chulísimo Me lo compraba ahora mismo Si en la realidad Si me hubiera dinero A ver, ¿dónde está el mapa? Aquí Es que bueno, no tengo lo del Bueno, no tengo lo del La línea de trazada Pero no me marca dónde están las cosas En 200 metros Usted llegará a tu destino Vamos allá Está chulo el coche Son colores mate A mi me gustan estos colores Para los coches Me gustan He pasado muy caro Con pinturas muy caras Performa aquí Y te vas a invitar A más eventos Performa ahí Y algún día ¿Quién sabe? Para ir y de salida Yo no sé si podemos llegar A hacer clasificación o algo Pero bueno Si vamos a correr En este modo de dificultad A ver si va bien Vamos a ir probando En teoría está difícil En teoría Mira Canario Mira Thunder Quizá creo que también Podemos jugar en online Creo que lleva juegos Cruzados de ese Para poder jugar los dos Pero estoy muy seguro Madre mía Con el cerrado Eso creo que era Canario ¿Por qué no? Hay que lo bien Optimizar que está el juego Macho Comparado con el anterior Que se había hecho una mierda El 3 El 3 para PC Al principio Este había hecho una mierda Lo que pasa es que luego Lo fueron arreglando Hostia Que me quiere echar fuera Hostia No llevo el estabilizador No llevo el estabilizador Y eso se nota Toma atrás Hostia Eso lo tiramos afuera Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va No Queda segundo así que no te lo baje lo probamos bueno primera etapa hemos quedado segundos quedé mejor la demo pero es que lo tengo más difícil porque se va mucho en la estabilidad la actividad lo que lo que fallamos así veo que sigue moviéndose tanto porque con el mando es difícil más con un volante sería otra cosa pero con un mando lo veo difícil el tema de la estabilidad pues es que está ahí tocándole muy finamente vamos a preguntar a Ana a ver hola Ana siempre hablo y es que esto no habla es que no se la confundo con esta del window que le habla aunque me sonaba que yo creo que le hablaba en el 3 me suena que le podía hablar hostia ahí me suena que le podía hablar en el anterior y creo que en algún video le hablé estuve ahí haciendo los gilipollas pero hostia no 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 pasa nada no pasa nada es que no tengo mucha ayuda eh que digamos yo tengo el coche hecho mierda me he fregado mano me he fregado mano madre mía para que vea la estabilidad como está yo creo que lo tengo muy difícil puesto eh que no es que no yo creo que no no lo veo han llegado a tu destination que a nadie lo veo en todos sitios hoy esto presenta que ahora le velocidad... no sé que no sé cuánto venga A ver, voy a ponerle control de estabilidad Porque es que va a ser un coñazo así Control de detracción Me va a quitar unos pocos puntos de esto Pero bueno, 10 puntillos Tampoco es muy... A cambio lo tengo más difícil puesto por aquí Venga Aceptar Iniciar evento de carrera Yo tenía esforzado Yo abrí el primero que jugué fue el 3 Me encantó Me encantó Porque, bueno, yo tenía la 360 Pero nunca me llamó el juego Pero prevé en PC Cuando salió en El 3 Y me encantó el juego No sabía que me iba a gustar tanto Voy a tener cuidado Que ahí está a punto de saltarme la bandera A ver si esta vez quedamos primero Se me abre Me abre Hostia, canario Me he vengado por el... Por el huelper Aquí tengo mano lane Voy a primero Un poco lo guarro Voy a poner un poco en... ¿Cómo se ponía en...? Ahí Un poco en primera persona No, 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 no Le he quitado un poco la gracia a lo chulo que están los gráficos del juego Porque desde fuera se ve brutal O sea, lo creo que está mejor para jugar con volante Esta vista Algún día lo voy a poner con volante Esta ha sido fácil No se pita No se pita Asum, te aconsejo que no apuestes en nada Isa, confío en ti para que ganes al pagar Mira esas cosas No sé, lo llevo a una sorpresa Aquí puede pasar de todo una carrera, ¿eh? Una carrera puede pasar de todo Continuar Ya vamos allá A ver si esto le pongo Vemos al drive a la tarde Isa, que lo tengo agregada, amiga Pero no sé por qué no me sale Bueno, vamos a ir a ir a ir a ir a ir a la siguiente ronda De la serie de carreras de carreras ¿Cómo podría no estar con vosotros driving así? Pero no empieza hasta el orto ¿Puedes amusearte a ti hasta entonces? ¡Hola, David! Un buen trabajo de pintura ¿Por qué no se le dan unos puntillos al que lo ha hecho? ¡Wow! ¡Verdad, eres la imagen de Frankie Beaumont! Sorry, Joel Carlton, estoy en el nuevo de la amiga Ahora, ¿tengo una oportunidad para ti? Hay un film de grabación allí que necesita un drive-thruz Un corto de noticia, lo sé, pero ¿qué dices? Conmigo aquí a poco Y te lo introduciré a Mike Steele Él es el coordinador de la película Pero no sé ya por qué los de Microsoft no doblan los juegos Antes doblaban los juegos Y ahora no lo doblan Se ve que no le puedo poner tan bien la Xbox como le iba antes A ver, vamos a ponerlo desde fuera ¿Dónde tenemos que ir? Que no lo veo Eh, tenemos que ir aquí Estas creo que las tenemos hechas ya, ¿no? Exhibición completado Y esta también completada Tenemos que ir a esta ¿Cómo se pita? Ahí ¡Spoilers! ¡Spoilers! ¡Mira como la vida real! ¡Estáis chocados! ¡Spoilers! ¡Vamos! ¡Spoilers! ¡Estás bien! ¡Estás chocados! ¡Hostia! Ya le traía el coche Lo voy a una pura, spoiler ¡Está andé! No me acuerdo que había que hacer Para picarse con los drevatares Pero se podía picar uno Pero no me acuerdo que tenía que hacer Como se ve, ¿eh? Se ve bestial el juego En 400 metros Turn sharp right Deja ver que estoy durmiendo Aparacha una cabezadilla, ¿no? Turn sharp right ¡Madre mía! El somanco En 400 metros Turn left Turn left Aparacha una cabezadilla, ¿no? Aparacha una cabezadilla, ¿no? Yo no voy a leer nada de lo que dicen ahí, ¿eh? Cada uno que lea ¿Tienes un rato? Son como truñes ¡Hm! ¡No lo harás! Mike Steele, por favor Hoy la película es una escena de descanso Buah, que gustazo, eh. Que cochazo. Vale, vamos a Broadway. Y cambie enlo, ¿sí? No queremos perder la luz. No sé si, cuesta manejarlo, eh. No quiero caer. Pero que mas... No quiero caer. No quiero caer. Ese un amigo, eh. No quiero caer. Ese trae un amigo. Ese va... Ese me da. No tengo calidad. Bueno, ¿bien? Hacer el tiempo. Eso fue genial. Bien, vamos a hacer todo. Vas a entrar al final, pero al menos ves la parte ahora. Este es un escape de vehículo clásico. Los héroes han sido escogidos por un jet y escaparon por caer en un viejo viento. No te preguntes. Si eres tan bueno como Joel dice, no debería ser problema. Recuerda respirar, niño. Solo no dejes que te salga. Te hablaré y estará bien. No te preocupes. Vamos allá. Venga la izquierda, pero mantén tu pierna. ¡Escueve el vehículo! ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! ¡Gracias! ¡La perla está en un jet plane! ¿Qué? ¡Pues mantén esa cadena en el rollo! Quizás hagan dos manubras evasivas. Y la perla te ha supuestamente, y tu héroe está seguro. ¡Por ahora! ¡Bien! Esto es todo bueno No te relajes, chico. No estamos listos Manténlo cerrado y rápido arriba la pared, luego volviendo Aún tengo el paso que hacer La calle está bloqueada adelante, así que vas a cortar por el campo Tendrán algo en poste, un barco de alienígenas o algo Todo está marcada por la cobertura de cámara, ¿ok? Si no, no se acercan por el... Por el... por el molino ¡Ey! ¡Eso hacia adelante! Ignora la cámara, intenta ver héroe Esto no ha sido un fail del juego No me jodas Yo lo he hecho perfecto ¡Vamos! ¡Vamos! Tengo una idea de lo que me está diciendo, ¿cómo no? ¿Cómo no va a hablar español? Pero no lo vengo yendo Entonces vas a cortar por el campo Tendrán algo en poste, un barco de alienígenas o algo Todo está marcada por la cobertura de cámara, ¿ok? Todo está marcada por la cobertura de cámara, ¿ok? Simplemente alineaslo, flúesaslo y pregues ¡Ey! ¡Eso hacia adelante! Ignora la cámara, intenta ver héroe ¡Vamos! 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 ¡Todos! ¡Felicidades, chico! ¡Has sobrevivido! ¿Tienes que puedes hacerlo de nuevo? Te daré un número a Casting Te llamaré si hay otro trabajo ¡Ese que está ahí debajo del símbolo ahí! ¡Ese es el 2002.0! Ahí, momentáneo Con la meseta de la selección española ¡Hola, David! Hay muchos rumores que volvieron alrededor de que te has lanzado un spot en un nuevo filme Hazte asegurarte de que salgas el tiempo para participar en la temporada de冬ado cuando eres rico y famosa Te has cortado el ojo de Alex, uno de nuestros superestores de Horizons Él busca nuevos racers para participar en la serie de Jardin de la jornada de la chica de Jardin Mejor de la ronda cuando sea seguro de hacer algo ¡No! 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 Sí, ¿por qué? En 400 metros, volve a la derecha. En 200 metros, volve a la derecha. ¡Madre mía! ¡Madre mía! Me he querido recibir ahí delante de él. ¡Hostia! ¡Qué hostia se ha pegado! Nada, putillo, ¿eh? Por eso lo he hecho. ¡Spoiler! No, 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 no. Que desplegar! Bueno, he llegado, he llegado, que es lo importante. Con esa parte no puedo volar el avión. ¿Te refieres? Pues si en realidad no tiene nada. Si a mí de hecho todas las veces me ha salido la primera. Menos esta, que es la buena. Si supone que era la buena. Por el tema de que el juego completo. Pero yo lo hice creo que tres veces. Y las tres veces me salió bien. Ya, que pasa la droga. Ah, es tú. He oído sobre las cosas que he hecho para Joel. Sabes cómo conducir, ¿no? Lo siento, soy Alex. Voy a coger la ropa para el festival. Hablando de lo que. Necesitas un carro que puede manejar la ropa. Un símbolo de los rallies. Y creo que... Que puede estar bien. Hmm. Solid pick. Obviamente sabes tu cosas. Es un esforz. ¡No hay ganas! Si es un esforz. No hay ganas. Bien, el primer río de Dark Reyes viene justo arriba. Vas a disfrutar de ahí. Oye pues va de puta madre este coche Este va muy bien Creía que iba a ser más complicado Pero incluso más mejor que los otros Me está gustando mucho el lance este Yo creía que iba a ser más difícil llevar Por cierto el otro día anunciaron El DIR 2 Se puede estar muy bien El anterior estuvo muy chulo Mejor que el Colin Marry nuevo Mucho mejor Aquí tenemos a Dida Que me está ahí luchando un poco por aquí No, no ya no, 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 no lo tengo Me ha cagado un poquillo ahí Ha empezado a A moverse del culo Joder Son tres vueltas de todas maneras Tenemos tiempo Pero el cabrón ese Mira, mira, mira como le tira Esa es la última vuelta ya Por dentro, por dentro Agua en todo lo que se venía A ver Esa parte la he hecho muy mal Demasiada mal Se me ha ido ahí mucho el coche Ahí le he cerrado, eh En juego de qué has hecho He hecho un better Y ganamos Y ganamos Te la he imaginado, no, Asun Te lo he dicho yo La sabes tuya ¿Cómo te sientes? ¿Darte? ¡Brujante! Te lo dije yo Eh, Asun, así que no te haga la... La que sabe Mira, así que no lo ha Mina No hay que estar aquí en el... ...qa... ...sens ¡Hey David! ¡Sorteo! 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 ¡Se viene Cristiano Ronaldo! Bueno, 45.000 créditos No está mal, no está mal. Podría haber sido peor Podría haber sido peor En el otro tuve bastante suerte Al principio, pero luego En el Horizon 3 Pero luego no me tocó nada después Y al principio me tocó un montón de coches Pero luego Bien misión Y creo que deberías verlo ¿Ves ahí? En 200 metros Volte a la derecha Vamos a calcularlo Volte a la derecha Cuando es seguro Que puta máquina llevamos, eh Vamos a ver si A ver si luego Podemos pintarlo ¡Sí! ¡Sí! ¡No hay! 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 De 100 m. Volve a la derecha. De 200 m. Volve a la izquierda. No he podido ni me caer de cámara. Pero estaba allí todo en el vehículo. Volve a la izquierda. De 200 m. Volve a la derecha. Volve a la izquierda. En 100 metros llegas a tu destino. Has llegado a tu destino. Es la alarma de ir despertándome la siesta para hacerlo directo. Ya la del perro la quité, pero esa la he puesto. Pero como a esta hora no se lo hace directo, pues claro, no suele sonar. Mira que coche más chulo el Porsche. Ese creo que es uno de los J-Bone. Que hay un par de coches de J-Bone que yo no lo tengo porque es la versión de 100 euros. Yo soy J-Bone, por cierto. Y Alex no se lo hagan por ti, ¿sabes? Si lo venden alguna vez aparte y me interesa. Vaya cochazo. Aquí hay billetes, eh. Aquí en esta zona de barrio hay billetes. Venga, vamos allá. Está spoiler, tira. Y el underground ese que es un mamón. No sé quién es. No, no, no. En persona no lo conozco, pero... Antes me jodió bastante. Me estoy apretando, apretando un poco. Oye, pues esto es tan fuerte, oye. Mira estante, mira estante. Hostia, ya sé cuál es esta, vale. No he pasado por la... No he pasado por el humo. O si no, no... Vale, ya sé cuál es este circuito. No me acordaba. Este... Aquí había que frenar bastante antes. Hostia, ahí había accidentes. Ya. Un poco lento en aceleración Este coche Vale, todos los bajos Todos los bajos, la mierda Se apunta a la fiesta canario Oye, los cabrones no aflojan La spoiler primero, creo Mira, mira, es porche, mira como mola ¡No! ¡Maldito porche! Se viene a la fiesta malo, ¿eh? Vale, te queda poca carrera, ¿eh? 78% Spoiler, por Dios, frena Spoiler, espera, coño Spoiler ¿Qué tal carab-? ¡No! Espere ¿Más puto spoiler? Vale No quiero usar mucho el tema del flashback porque no me gusta Pero al principio lo voy a usar Luego ya, mejor lo quito Y me dan más puntillas Vale No siento spoilers Pero tenía que ser un favor de guardar Respecto Honorable Y quien puede y no puede Pero todo lo que necesitas saber es Drive like that Y tú eres bienvenido Anytime Pues le frena y déjalo ganar Sí, a lo, a lo, a lo botas A lo botas Madre mía Este está bañado No, está bañado porque ibas tú delante, ¿eh? Por eso abanjena A ver si quedamos un día Te instala ahí El tratado de molaría Juegos los días Que todavía no me lo tendría Y me lo digo también Oh, y yo y Jay Just finished setting up a new danger Sign You should check out If you fancy some thrills along the way Vale ¿Dónde está la carrera nueva aquí? Aquí hay una prueba nueva Exhibición Vamos para allá Ya dentro de poco vamos a terminar lo de la demo Y ya partir de ahí A ver lo que hay Mira, spoiler Mira, se ha vengan No sé, no, pero voy a 200 kilómetros No sé, no, pero voy a 200 kilómetros Por aquí Ya, voy a atajar Ya, voy a atajar Lo que no voy a caer de pie Sí, ha caído, sí, ha caído Estas fueron abordadas para marcar los peligros potenciales Entonces, yo y Alex nos volvamos a poner Un gran gran marco en todas ellas ¡Voilà! Un signo de peligro se creó ¡Pero por lo tanto que sobrevives Probablemente dejamos construir más! ¡Vamos a caer! ¡Cuidado! 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 quien tenga instalado avisa y quedamos y jugamos un día nos queda mucho la vida de ese juego y más o menos aunque este para mí tiene cosas muy chulas y muy diferentes pero más o menos el juego tiene la imagen ciencia así que tampoco pasa nada porque no sea útil tendrá que nos quede juego por jugar a ver inicialmente carrera no sé si tenía que preparar un poco el coche el coche lo mismo el coche ya lo puedo preparar mía 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 no no el aeronáutico ese como muro yo quiero uno de esos mi padre tenía uno pero normal no la versión de rally este serie de serie de esos de los rallies y el que llevo yo también serie de cree o también en la versión de los rally no sabía que había lo refiero el estrato la serie bien la prohibieron porque era demasiado peligrosa había demasiado demasiadas víctimas mortales de ese modo de vida ya canario como le he tirado vamos a hablar de los suyos son los rally a todos los canarios le gustan muchísimo los rally les pasa como a los murcianos con la paya murciana no no cerra demasiado No es poca vuelta ya, eh Va a ver spoiler primero otra vez Pero que mierda tomar spoiler, se ha dopado, eh Que le ha encontrado antidoping, pero ya Se ha dopado Spoiler, frena Ahí está, ahí está, ahí está Vale, vale, vale Casi imparable Alguna vez que Hay tongos por ahí que Bueno, pasa lo que pasa Yo por el 2.0 no tengo problema Porque ya me habéis visto A mí también me habéis visto Lo puse una vez ahí Me parezco mucho a Baraspilla, lo viste Manda tu mensaje en directo con Luz Mira, hacerle caso al carcelico y mandas Luz, coño Que ya estoy llegando a los 5 euros Pero dentro de poco voy a poder cobrar Mi primer Mi primer 5 dólares, mejor dicho Mi primer Luz Porque hasta que no tenga 5 dólares acumulados No cobro Y cuando tenga 5 dólares Pues ya puedo cobrar Esto sigue mañado Ya está Yo creo que lo que hay mucho Dombin, eh Spoiler Mira la te veo siempre Muy chupado Creo que me ha dado un sorteo de esto otra vez La mala noticia, obviamente Es que no se va a empezar hasta el orizón No me interesa estar aquí, ¿no? Bueno, pues vamos para el orizón Creo que esto ya no estaba No estaba ya en modo de novedad para explorar Esto y esto que es Estregables a la venta Ventajas desbloqueables O sea, podemos comprar cosas Vamos para allá, ¿no? A ver lo que es Pues parece que podemos comprar No sé si No sé para qué vale Pero en un juego de coches Pero parece que podemos comprar allá Casa del jugador descubierta Mira, tenemos casa La Manoli se va a comprar una casa Vamos a atajar por aquí Ahora después vamos allá En 400 metros Ahora A lo del festival este A preparar un poquillo los coches A maquiarlo un poquillo En 200 metros Turn right Turn right Aquí hay algo No sé Ah, el salto Esto es el salto Vale Es que me he ido fijando en el mapa Y cuando sale algo extraño Pues mira a ver si Porque había carteles Y todo eso para destrozar Pero todavía no he visto ninguno Pero en teoría hay carteles De esos Para ir rompiéndolo Y aquí estamos Aquí estamos ya en En el festival Vamos primero al festival Y maquiam un poco el coche Manoli Si a Manoli He pasado hace un momento Llevo a otro coche No ¿Cómo se entra aquí? ¿Cómo se entra aquí? Turn around Que son Que son Gua Son guay Que eres Que son guay No digo nada Más A ver Eh Diseño y pintura Vamos a ver los diseños y pintura De El editor de diseño Te permite crear No quiero diseñar Yo quiero ver Diseño Busca nuevos diseños Puedo hacer yo mismo Ya haré un coche Yo Cuando eso Que yo quiero lo mismo Coche ya hecho Hombre Este De aquí abajo Mola un montón Puede ser un poco Vegetta Y este Un poco Hippie Y este parece Los coches de revueltos De pretemporada Mira Este es el del rally Voy a coger este Este es el del rally El famoso El del Strato Muchas gracias Isa Por Por defenderme A ver Esta función está bloqueada Opta para Toyo Completa el primer evento Transhow Para desbloquearla O sea Tal vez no puedo aprovechar Los niveles Y todo eso Bueno Por el momento A ver Y el tema de maquiar el coche Pasar a fabricante Pero no sé No sé si se puede troner Esto creo que es solo para verlo Hay que decir El coche está muy chulo Esдуca Así que Es de lo que Eso es Es de lo que Alguien Tienes que trabajar en tus vehículos. Más importante, puedes cambiar tus ruedas y ruedas aquí. Tienes que trabajar en tus vehículos. 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 Aquí es cuánto costará. Se ve bien. Tienes que trabajar en tus vehículos. Si estás más sobre las pruebas que las pruebas, puedes usar nuestro servicio de upgrade. Puedes elegir un objetivo de performance y lo haré. Tienes que trabajar en tus vehículos. Tienes que hacer esta primera vez. Tienes que dejar las pruebas y el resto. Tienes que seguir. Tienes que trabajar en tu grave. Tienes que estarán. Tienes que ir a trabajar en tu grave. A ver, vamos a ir a la casa Tenemos que seguir la línea Joder, ahora le pasa de patina Como tiene también más potencia Pues que, los tractores La cosecha ¡Qué bien se ve! Recalculando la ruta En 400 metros Turn right A ver Es claro que voy haciendo un Voy haciendo ahí Se va quedando el rastro Mira, fijaros Es como si estuviéramos cosechando Lo de no sé si vuelve a aparecer otra vez O no sé Parece que se queda ahí Por cierto, el muro si vamos flojo Así flojo de velocidad no lo traspasan En 400 metros Turn right Pues esto ya no estaba en la demo Así que Esto ya es nuevo You have arrived at your destination No te vas a creer en esto. Los producers de filmes compran esta casa para usar como una serie, donde el film se rompió. Solo la dejaron. Tengo una palabra y, ¿sabes qué? Dicen que pudieran tener la casa libre como un gracias por tu trabajo en el cine. Se nos dan cero euros, o sea, no nos han dado por hacer la película. No he estropado por haber hecho la escena esa de la película. Pues bueno, pues le ha sido gusto de comprar. Excelente. Y la casa tiene buena pinta, eh. Ya me gusta de mí, casi casi. Si tiene buena internet, eh. Si no tiene buena internet, no. Pues si no... Si no hay nada más, puedes almacenar tus redes aquí. Estas son las camisetas. Tengo camisetas y ropa. Bueno, así que, lo más que te vas a salir, lo más que te vas a volver. Hablando de eso, veo que ya has hecho un nombre para ti antes de venir a Horizon UK. Así que, he pedido algunas redes exclusivas como un gracias. Manten la calma. Oh, nos vamos de fiesta. Vale, esto más o menos aquí del videojuego no he visto. Así que, a ver si luego... Chaqueta. Mola ya que te pudieras desplazar así de... De un personaje del videojuego, bueno. Oh, esta mola un montón. Claro, esto está bloqueado. Hasta que no desbloquees. Me enfiero a las chulas. Pues todas las chorras que las han puesto por aquí a esto. No, hasta las gafas, ¿no? Que parezco como los cuatro ojos. Mira, mira, ya está como mola. Parezco el coco. No más recesamos. Y así parezco que estoy enfadado. Mira, no tengo... No tengo para ponerle... No las puedo tener. Así que, de momento... Unas de sol... Tampoco estarían más. Pero cuando todavía no las tenemos... Mira, mira, esto mola un montón de bien. El otro día me recuerda la foto de Isa esa que... Que toqué ahí. No sé si te recordarás. El segundo día la subo a Twitter. A ver... Pulsera. Reloj. Madre mía, la chorra que lleva esto. Esto es para... Vuela que van a meter micropagos de estos. Apunta para... De momento seguramente no habrá micropagos. El otro va a desbloquear así, jugando. Oh, ahora sí que son trajes. Trajes 007. El de 007 creo que nada más que es con... Con DLC. ¿Estás bien en dancer? Puedes desbloquear el movimiento para mostrarse antes de una carrera. Y desbloquear un movimiento más grande cuando ganes. Confío. Seguirá, será genial. No sé. No sé cómo va esto. Son celebraciones. A ver... Tipo Fortnite. El problema es que no nos han puesto ningún tipo de voz... Ni no hace nada al personaje. Mira, ya está. Como mola. No han puesto nada entonces... Parece una que están chula, eh. Mira, 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 mira. No han puesto ningún tipo de voz antes. Le falta un poco de carisma al personaje. Sí, han hecho muy al estilo Fortnite. Otro tipo de gráficos, pero... Mira, mira, mira. Mal walker. Sí, a lo Mike Jackson, eh. Mira, si es que, si es que... Mira, mira, mira. Madre mía. Fortnite total. Esto está en Fortnite. Sí, esto está en Fortnite. Esto está en Fortnite. Esto está en Fortnite también. Esto también está en Fortnite. Vale. Es Cartoon. Mira, se llama Cartoon, de hecho. Que también está en Fortnite, por cierto. Eh... Perfecto. Chicos jóvenes, látigos... Esto está chulo, pero... A ver... De momento... No es que tenemos lo que está... En blanco. A ver, voy a ponerme... Es que tengo lo más sosa. Voy a ponerme esta. A ver, todo esto. Artículo que el artículo que puede ganarse es la ruleta para aparecer en el titular esforzador. A ver... Y las que pone de otro color. Este... Buscando opciones de comprar. Estas son para comprarlas. No saben nada. Emmería VIP. Gratis tres coches. Paso. Y la violeta. Este artículo puede ganarse en la ruleta. Vale. Esta puede ganarse. Eso está bien. Y en la naranja... Este artículo puede ganarse también. Vale. Vale. La mayoría parece que pueden ganarse. Voy a ponerme de momento... Esta. Vacilar o victoria. Vacilar... Y victoria. Quiero las dos. Hay. Pero no sé cómo se hará. Si estoy en el coche metido. Bueno, todo esto ya termine iré viviéndolo yo. Eh... Y que no se... No sé para qué vale esto de la casa. Entonces... No es que para eso. Se ha copiado Fortnite. Tampoco es copiarse. Porque yo que sé. Son de celebraciones. Las celebraciones... Han estado muchos juegos. Pero sí que se han copiado algunos bailes. Han hecho igual. Ahora que el Fortnite en sí también la ha copiado. Porque los bailes no son originales. Son de personajes. Son de... Son de... Son de... Son de... Son de... A ver. Entonces la casa... Espérate. La casa nada más que vale para eso. Bueno, para la ropa. Que no nos... No nos costó ropa. Vamos a ponernos ropa en un momento. Bueno, vamos a ponernos otra ropa. El equipo ha salido el logro desbloqueado tuyo. Sí, pues que saldrá ahí. Supongo. Lo raro es que aparece... Está bloqueado en tu sesión. Isa. Extraño eso. O estará en mi sesión metida. Seguramente está en mi sesión, eh. A lo mejor tienen abiertas las dos sesiones. Puede ser también eso. Pues ya tiene que saber cómo va a ir. Eh... De momento los coches abandonados... Bueno, vamos a personar ese personaje. De momento hay que... Parece que son por el tema de los coches. Como en... En el... Parte de arriba. Los peinados y todo eso no se pueden cambiar. Voy a ponerme... Esto es verde. De momento... Hay que... Hay que desbloquearlo. Esto no se... No lo olvidamos. No metes solo los blancos. Vamos para irnos... Yo que sé. Este parece que está chulo. Este. I love Horizon. Un poco... Un poco... Un poco ososo. Pero bueno. Es que no tenemos nada más. Nada. Todo más adelante. Voy a ver cosas chulas. Si no han puesto bien. Mira. De pato. Botas de pato. Son botas de agua de pato. Y estas son de tiburón. Una gorra no. La de esto tampoco. La nariz tampoco. De hecho la nariz la tengo. Manos. Tampoco tengo. Traje. Tampoco tengo. Y celebraciones. Ya hemos puesto. Ya está. No estoy en tu sesión. Estoy en la mía. Es que eso sí. Es que eso sí. Eh. Ah, Isa. Es que no debería salirte de aquí. En la equipa si no tienes a ver esta insunción. Nuestro siguiente mota. En 400 metros. Turn de izquierda. Vuelve a la izquierda. Vuelve a la izquierda. En 400 metros, volve a la izquierda. Volve a la izquierda. Vuelve a la izquierda. Se nota que esta mojadillo ahi por ahi el asfalto. Esta haciendo agua planning. Día, me va a quitar el dejon. Esto es los viajes rápidos. en teoría aquí podría bajar rápidamente pero no veo el traster este que hice aquí no sé cómo va esto a ver ponerme el dron a ver a ver oye pues si que sube a poca altura no se que es hunter ese, no se como va esto y aqui tampoco esta no? yo no voy a dar nada de viaje rapido yo no voy a dar nada de viaje no se que es la manolín mira como baila pues yo no se si no es que vale para esto para cuando sale las pantallas estas pero entonces me parece una chorra el maldito es que te pudieras bajar del coche y hacerlo venga amaya venga amaya a ver los coches que llevan la parrilla a ver soy uno de los que mas puntos lleva de hecho soy el que mas lleva por un punto por un punto por un punto que mas enfinsado que mas enfinsado dificil de manejar lluvia este coche Tía, hace cualplaning rapidísimo Joder Ya tienes que bajar la dificultad aquí, ¿eh? Porque es que se va muchísimo ây me la rira de verdad Y un último Machuca que esta ¡Suscríbete al canal! 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 Bueno, no he visto el sorteo de eso O sea, las tómbolas esas Bueno, luego volveis a repetirla No la voy a repetir, luego más adelante con otro coche a ver Y Alex dice que está listo para romper la historia de la historia de la historia de la historia Ah, porque se supone que será otro capítulo Vale, vamos al camino de Dreamweather Aquí hay otra prueba y aquí otra Vamos a estos de aquí arriba Han salido un montón nuevas Montonazo Ya más adelante volveremos a repetir esa que no ha salido mal Pero de momento Quiero otro coche Hey David Y no me dan sorteo, ¿no me dan sorteo o qué? Video Horizon Agenda Horizon Will Spin Ruleta, mira, tengo una ruleta aquí Vamos allá, a ver lo que toca Seguro la... Seguro me toco una puta mierda Qué mala suerte yo para esto Oh, un coche, un coche Un Z4, un BMW Algo es, algo es También un premio de 180.000 Dentro de poco también supongo que podremos comprar ya coche y dos Ah, tenemos más ruletas Que hay otro tipo de ruletas Ruleta especial Ah, mira, esto es un paugeto Mira, tenemos un chaleco Deportiva y un pito Madre mía Lo vamos a hacer Adicto al juego Oh, coche Caterhound Supongo que será un coche Aumento de habilidades de derrape Pero supongo que te dará un coche El coche, vamos Parca azul Y botas glamurosas Madre mía Disculpe una tirada Oh, las 500 mibras Menos de puta madre Botas discos Mira, coche Ferrari Mata un Ferrari Y punteo de abajo Bueno, no estaba, no estaba No estaba Vida de horizon Y vida de horizon Ve tu por eso De vida de horizon Aquí es donde verás una visión de tu carrera en Horizon Cada piso representa otra manera para que te hagas un nombre para ti aquí en el festival Me está enterando de nada lo que hice Porque como no me sale el vídeo de ningún lado Actualmente estás compitiendo serie de carreras sobre sal No sé para qué vale todo esto Pero bueno, ya lo iremos descubriendo Ah, vale Voy a ir para allá Supongo que será por las pruebas que hay por ahí En el mapa Vamos a ver más cosas por aquí Bazar Tenemos dos cosas en el bazar Que no sé lo que es Ya poco a poco nos van desbloqueando por aquí cosillas Paquete de coches Ah, supongo que los que te daban con la Con la Con la reserva, creo Coches disponibles 10 Estos son los de Jeepbon Pero estos no creo que los podamos tener O sí Porque creo que estos eran de pago O de la versión especial Paquete de coches 10 coches gratis Gratis 10 coches Pero pero se dan de pago Claro, si se dan de pago No quiero comprarlos Espero que no me los cubren Vale Cancelé Cancelé Es de pago Por una lástima Porque mira que hay unas coches chulas De 007 Este mola mucho El Aston Martin Pero bueno A ver si se los venden algún día Así como Baráticos o barrios Y quién sabe Y estos son los coches Que sí tengo Que son los que regalaban Con la Con la Los tenemos comprado Según esto O sea que Deberíamos de tenerlo en algún lado No sé dónde Porque no sé Dónde se equipa esto Asterna de estado Asterna de insignia Pase de expansión Nivel 1 Pase de coche Pase de coche ¿Eso qué es? Ah Para comprar Se ve que para tener Todos los coches Yo lo hice Tampoco me interesa Cancelé Tenemos algo por aquí Centro de mensajes Vamos a ver Centro de mensajes El centro de mensajes Es la forma de estar Tanto de todo lo que ocurre En el mundo de Forza Horizon Los mensajes se dividen Categorías O de mail Son mensajes de mail O algo así Había Algo ahí que no lo he visto Regalos Ropa de regalo Esto tampoco Se lo había visto Vale Una camiseta Oye, pero Ya está, ¿no? De ese partido Vale Lista de jugadores 17 jugadores La sesión Pues supongo que Serán ficticia ¿No? Porque no creo que Para ponerse en el online Hay algo como Conectarse online O algo así No estoy seguro Iniciar mixto Esto es para los directos Creo Mixed Y a ver Vamos a esperar un poco De todo esto Partida rápida Mira, aventura de equipo Esto es para los online Partimos online Buscad uno de equipo Ya lo probaremos En online En otro directo Coches Y al festival Tal Los robes Maestría de coches Esto ya lo investigaremos A ver Y Y los coches A ver A ver A ver los coches Que tengo aquí Mira, estos son los coches Que tengo Pero de momento Yo aquí no veo Los de estos Del drift Tengo nada más Que los que me han dado Hasta ahora Vamos a poner el Ferrari ¿No? Para probarlo Baja, me anda Me anda de noche Y la pintura Si que no lo puedo ver Todavía, ¿no? Porque tengo que Necesito Estar en En el festival ¿Es una manera De viajar Rápido Al festival? ¿Es una manera Podría viajar Rápido Al festival? Cambiar coche Invitar amigo Pero no me acuerdo De viajar ¡Esto es para hacer Las esquinas del coche Y del festival Mira El festival Ok Y ahí Cogemos y cambiamos La esquina Ok Bien Bien Bienvenido a la feria de autobús. Me gustaría comprar aquí. Y hay coches carísimos. Luego están las subastas también de coches. De gente que lo vende en online. Y todo eso. El tipe de este, como mola. Hay un coche muy chulo. Y este, el Poulet. El Bugatti Veyron, que es un coche carísimo. Que se le sube el ailerón conforme pasa de la velocidad. Corvette. Bueno, aquí también está por marca. Strindler, Dawson, Doge. El Benjol, Eagle, Ferrari. Estos son Ferrari. Hay un huevo. Lo raro es que no llegan a vender ninguno de F1. Tenemos un montón así en plan clásico. Ford. Fórmula Drift. Fórmula Drift. Fórmula Drift. Fórmula Drift. Fórmula Drift. Fórmula Drift. Los podemos coger porque los tenemos en el DLC. Tú también lo tienes, Isa, el DLC. Que es el DLC que te regalaban con el juego. ¿Quieres elegir este coche? No, pero ya lo tengo. Creo que ya lo tengo en el inventario del coche. Oh, ya lo bajaré todo. Pero bueno, te lo podían poner automáticamente. Pase de coche. Mejorar héroes. Coches descargables. Todo esto ya lo miraré. Garaje. Diseño y pintura. Quiero un skin para mi... Buscar nuevos diseños. Para mi Ferrari. Vamos a ver. Un skin chulo. Da un poco de pena. Quedarle el skin rojo al Ferrari. Porque los Ferrari tienen que ser rojos. Pero vamos a ponernos otro, ¿no? Así en plan chulo. Este mismo. Este mismo de Rostar a la vez. O de... De policía, también mola. El de la policía esta de... De Duane. Que llevan Ferrari y cosas de esas. Voy a ponerme este, el Nardo. No hay que poner nombre. Un Nardo ya sabe lo que hay, ¿no? Vale. Eh... Mejor hay Tuning. Coches descargables. Pintura. Vale. Pues... Vamos a seguir. Está chulo el skin, ¿eh? Parece. Ahora lo veremos. El Somanco. Madre mía, el Somanco. Pero ya... Premium, ¿eh? Mira que como mola el skin. Como se ve por dentro. No le prepara ni nada. Pero bueno, vamos a probarlo así. Y luego ya lo prepararemos. Es que cuanto más los prepara, luego es más difícil llevarlo son, ¿eh? A ver el mapa. Vamos a la zona. Vamos. Vamos. Aquí arriba. Camino de... Dreadward del silicio. A ver si podemos correr ahí o si no. Aquí. Porque decía que ahí... Hay falta punto o algo así. No sé. No sé. Turn around. Cuando es seguro de hacerlo. No sé si lo que debes hacer. Sí. ¡Gracias! ¡Ah! Ah! 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 Ya te dije yo que te tenía ahí A ver si entre poco vea tu drive atar ese No sé por qué no lo tengo No me sale ¿Te has descargado ya el juego, Isa? Vamos a saltar, vamos a saltar A ver si hacemos esta vez mejor Mejor salto Recalculando la ruta En 200 metros, volví a la derecha ¡Sí! Solo mirad la idea Creo que sí, sí Tenemos todas ¿Qué ha pasado? Ganador de lotería, un precio, un punto disponible Esto es para la mejora, ¿no? Ah, pues supongo que habrá sido al hacer el salto Punto de habilidad Eh, seguro que quiere bloquear el ganador de lotería por un punto de habilidad Tiene influencia de colección de coches por el 3.000 al instante Vale Bueno, pues si a parecer ahora podemos ganar el nivel de los coches Porque creo que esto va sobre el coche Golpe de suerte No tenemos más Mira, vamos a continuar Esto se lo hemos reventado, eh Tenemos una ruleta Vamos a coger la influencia A ver Pero tenemos una ruleta por aquí Vamos a ver si ¿Dónde estaba la ruleta? Aquí Estamos dos ruletas Vamos a darle Hay coches por ahí, vamos a ver Esto que vicia lo de las ruletas No Las putas botas Yo quiero un coche Las botas feas De más Puedes ir a casa para cambiar si te gusta O solo hazlo aquí en el sitio de festival Vamos a ver Una gorra, no Y fea también Me parece Todo esto de meter cosas así como ropa y todo eso Puede ser una excusa para que no te den coche Si cuando se ha empezado el directo Te lo dije A mí la vemos si me sale Pues no Yo a ti no te he visto todavía aquí Ni la vemos ni aquí Vuelta a la izquierda 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 ¡Vuelta a la izquierda! ¡Hanlo Wäh! ¡Suscríbete al canal! Si chocamos los puntos no los quitan Pero bueno, creo que chocarse No es chocarse contra el muro Pero el muro no quita puntos, parece Pero si te chocas y te comes así un golpe fuerte Si que te quitan los puntos A ver si nos dejan correr aquí Mira, tienes solitario, cooperativo Jugador contra jugador Y rivales Pide contrariedad Vamos, solitario Vamos a ver un vistazo a Horizon Blueprint Esto es algo que me dejé a nuestro Festival de BOS jugar en Australia Pero no están aquí Así que necesito ver si tenemos Tiene algún talento fresco en el 3 Pero vamos a hacer el Horizon presenta, que es el Que lleva el juego Y vamos a poner este, que es el que tenemos que llevar Supongo que termine apareciendo Cuando juegue y todo eso, supongo que termine apareciendo Pues me sale gente que yo no he visto en la vida Y supone que los tengo en la Xbox Que me han agregado O sea, es que los tengo aquí en el Xbox Live A mí TANDER al principio no me aparecía Y luego ya no para de aparecerme Bueno, hemos dicho antes Que hemos quitado la dificultad de Por el tema del agua Vamos a ver, a ponerla El control de estabilidad Control de tracción Hay que quitarla Vale Vale, vamos así ABS, dirección Nada más que habíamos quitado eso Sí Este coche es que patina un montón Yo creo que ha sido peor Maquearlo Es otra cosa Pues va a peor desde entonces Es más difícil de manejar Es el coche, es el coche Se ha vuelto inmanejable Este coche en clase S no mola Vamos a iniciar la prueba Vamos a probar otra vez Y si no le bajamos Vemos si le podemos bajar el motor Porque ha sido una mierda Sinceramente No me gusta a mí en clase Como se ha quedado el coche Antes iba muy bien Y ahora de repente Tunea el coche Esto es para Simplemente no es para Elegir las mejoras Es para El tuneo de A ver Pero tiene que haber Pero no se puede elegir Lo que quiero llevar el coche Lo vamos a probar Y ahora después si eso lo vemos Pero creo que le puedes Volver a la fiesta A la configuración antigua Si, claro Patina un montón y todo Lo vamos a ver Y ya testa . . . No puedo No puedo La guía La guía funciona mucho Con estos coches que le dije yo Vamos, vamos a cancelar Eh... Salí de evento Esto no... Tengo que volver a configuración Antigua del coche Vamos a... A ver como... Creo que tengo ya al... Al festival Oh, al festival ya está Imposible, imposible llevarlo así el coche Lo hemos subido Antes iba de puta madre Pero ha sido que ha subido el coche Buenas, Jorge Madre, que es posible llevarlo así Antes iba muy bien Pero ha sido tocarlo Y esto no hay cojones Eh... Vamos a ver Cómo se... Cómo se le quita Serían mis coches Este es el que llevamos A ver, pero no quiero hacer eso Mejor iTunes Aquí Aquí A ver Esto que es Esto lo llevamos a instalar ya Nuevo anterior Mejor automática Vamos a llevarlo otra vez A como lo llevábamos antes Vamos a llevarlo a... Antes creo que al principio Lo teníamos en B O puede ser O en... O en... O en C Vamos a probarlo en... En A En A yo creo que podremos Llevarlo Cojadme un poquillo Las especificaciones Pero será más manejable Es que ya os digo He patinado un montón Si Yo creo que algo más manejable Lo malo es que ahora Tenemos que ir otra vez por allá ¿Dónde era? Era aquí, ¿no? No se puede hacer Ningún viaje rápido o algo No se como se Viaja rápidamente Lo que era Bastante más manejable Ni inconsistent No se puede hacer No se puede hacer No se puede hacer Porque el periódico ¿En dos orantes Mías Volta a right Volta a derecha en 400 metros turn sharp turn around turn around Se vuelve, se mueve, será por los pocos bajos que tiene. Pues tengo un coche que lleva poquísimos bajos. Lleva un coche de rally, coño. Tendría que aguantar un poco más el agua. Bueno, has llegado a tu destino. Vale, vamos a intentarlo ahora, a ver si ahora va mejor esto. Buenas, T-Rock. Un saludo, T-Rock726. T-Rock. Un saludo. Venga, ahí está. Vale. Vale. Vamos a correr así. Vamos a ver si ahora va mejor el coche. Y que antes era manejable. La clase S con este coche no se puede. Por lo menos de momento no. Vale, ahora es mucho más manejable. Mira, Renault 5 mola. Vamos a usar esto. Porque se me ha jodido un poco ahí. ¡Gracias por ver el video! Ya, voy a reiniciarlo, eh. Voy a reiniciarlo. No quiero usar tampoco más la mierda esa. Lo del flashback. Yo creo que está jodido estas partes del rally. Yo creo que del rally he cogido el peor coche. Yo creo que me llevaba mejor con el Subaru. Cuando juegue con el Subaru. Vamos allá. No es el peor coche porque sea el peor. Me refiero al peor coche para mí. Porque a mí el coche me encanta el Strato este, pero el peor para mí. Para mi manejo, vamos. Ya me había pillado un Aqua Planning. No, no, no. 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 No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, la piedra Madre mía, me he frenado de golpe No ha pasado, ganario Ganario, lo siento Me tengo que ser un poco guarro Espérate que ganario también lo está haciendo No, la piedra Y ya No Creo que voy a repetirlo A ver si me da la opción de repetirlo A ver, reinicio así Vamos a repetirlo ¿Estás jugando online? No, estoy jugando con Drey Vatares Ya jugaremos online En el momento estoy jugando con Drey Vatares Que se supone que hacen perfiles de la gente Más o menos conduce como conduce la gente de los juegos Y en este caso Pues conduce lo poco que habrá jugado Alguno de ellos Algunas veces se lo inventa Porque yo he visto gente ahí Que ni siquiera tiene el juego Que los tengo yo de amigo Y te los coge Pero se supone que muchas veces Lo que hace es cogerte Los perfiles de la gente que ha jugado allá Y conduce más o menos Como lo han hecho ellos No sé De una especie de manera De que era una ida Vamos allá La cuestión es que Me pega, ¿eh? Porque Canario es muy guarro En la vida real Y aquí Es guarro también O sea que Que por poder ser Puede ser Esta agua es esta, macho Voy a volver para atrás, ¿eh? Voy a volver para atrás Porque es que Voy a volver para atrás Voy a volver para atrás Que si no otra Contra de tracción Es jodido, ¿eh? Si contra de tracción Con el mando Sobre todo con el tema del mando Si fuera a decir Que tiene la sensibilidad El volante Un día voy a poner el volante Y lo voy a poner con volante O sea, a mí por lo general Estos juegos tan alcaldes Me gustan más con el mando Gracias a todos Los máximos económicos Sonasma Minimal Se acerca del mando Hacer Se acerca del mando Ahí está spoiler, tándem Y el montón de mamones No sé quién más habrá delante Pero vaya, vaya trío Que llegue delante Ida, también está de Ida Vaya trío Vaya trío No, no, no tengo No tengo para retroceder Me he puesto último No Si creía que tenía lo de retroceder Y me he confiado Voy a reiniciar Lo siento que tengo que reiniciar Uff, es jodido, es jodido Pero lo voy a hacer ya como salga Si quedo de sexto para delante Como quede Pero es que es jodido, es muy jodido A mí con este coche Si llevara el Subaru Me iría mucho mejor Porque el Subaru Era más fácil de manejar que este Para mi gusto Determinando el T-Val Es que cuando pilla agua Se va a la mierda el coche Es como un barco, no tiene control ninguno Madre mía, como pasa ese Se ha ido totalmente el culo Para, coño Ya me ha quitado todo el robinado Ya que ahora no puedo usarlo más Tengo también la dificultad Muy alta también No se nota Tengo la dificultad en general bastante alta Tengo al 75% Tengo la dificultad ¡No se nota! A ver si pillamos esto Ahora viene un tramo de asfalto O sea, aquí ha sido cuando antes íbamos detrás de Spoiler Y de Devil Maybach y Thunder Y aquí ha sido por donde me había pegado antes Un poco más adelante Estamos llegando ya a la meta Esto está chungo Está chungo la cosa Vamos a dejarlo así, vamos para adelante Ya repitiré yo esto más adelante Lo bueno es que podemos volver cuando queramos A la prueba Pero, joder Canario ha quedado el penúltimo Hostia, canario Qué buena pinta tiene el juego No el juego Tiene el juego maravilloso A mí me encantó el 3 Y este más de lo mismo, pero mejor Ascendido carrera sobre al facto ronda 3 Exclusivo tirada de celebración de bloqueada Venga, no tenemos una tirada ahí Creo que tenemos una tirada de estas de... A lo mejor tenemos dos, pero subí de nivel también Vamos a verlo ahora De ruleta Vamos a ver lo que nos da Creo que tenemos ruleta Muy buena FJC 26 Puntuar el diseño, me gusta el diseño Siempre hay que puntuar los diseños Están chulos Creo que le he dado algo a... A lo que es bueno Eso creo que es un evento de la historia Yo cuando he jugado al FIFA en el modo campaña Y me acercaban en relación con el partido Pues me puñetaste el teclado El teclado no, pero a la mesa Los FIFA, y este año estoy más reposado que nunca ¿Veis donde me veis? Estoy más reposado que nunca Porque desde los años... A lo de esta manera estoy viéndole tranquilo ya, eh Estoy viéndole... Pasa que luego hago directo y me sale todo fatal Pero no voy tan mal en el FIFA Pasa que en los directos no sé Estoy muy agafado Bueno, vamos a ver Tenemos que establecer ruta Pasa que tenemos que hacer la prueba esa Sí o sí Pero yo no quiero usarlo en este coche Es que mirad, mirad el coche Es que no hay cojones de controlarlo Yo me fui a Ferrari de antes Que se lo manejaba de puta madre Vamos por aquí No, por aquí no, que hay agua Walshlow Es el coche del Halo Esta mi casa, ¿no? Esta no es mi casa No he estado en una casa nueva para comprarla Pero creo que cuesta un dinerillo Aquí hay como algo A ver esto La casa del lago, a ver casa A ver, creo que se puede comprar Sí Vamos a ver Pasa en 5 millones Anda, que les folle Madre mía, 5 millones Gratis si eres pifo, no sabes nada Pero si quieres que paga lo del... Pasa, por cierto, tenemos que abrirlo de la prueba Que no quiero comprarla Déjame salir, hombre Vamos a ver el tema de la ruleta Eh, ¿dónde está? Ya tenemos maestría de coche Tenemos para subir el nivel de coche De este Y tenemos otro punto más Precio 3 Precio 1 Seguro que quieres bloquear manejo excepcional Desbloquear Vale Es que es para hacer que hay que subir el nivel a cada coche Vale Ya tenemos Eso A ver, el tema de la ruleta Era Pidado Oye, pues no tenemos ruleta Yo creía que teníamos ruleta No tenemos Ninguna de las dos Pues nada, tenemos que esperar Me he hecho ilusiones de que iba a tirar la ruleta A ver, y el esto Y esto no sé muy bien Parece que son cosas que se suben De nivel Pero no sé muy bien Pues luego tendré que investigar Vale Vamos a seguir Este coche no lleva matriculato esto No me gusta esto No me gusta esto No me gusta esta coche No me gusta esto Quiero que es mi matricula No me gusta esto No me gusta esto Quiero que es mi matricula En 400 metros Turn left Volte a la izquierda 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 hola David sé que se siente como un coche de todo terreno, pero esta presentación es tan buena una oportunidad que obtienes para tener algunos fanáticos llamando tu nombre no me digas que el juego no es bestial supongo que tenemos que ganarle ahora que luego tirará por agua seguramente y será mucho mejor que nosotros pues voy a ir tanto por agua como por... mira, mira, mira oh madre mía a ver, aquí tiene ventaja por estas zonas de acuerdo con el 3 y todo eso también competías contra trenes y aviones y todo eso he salido del mapa he perdido ahí bastante pongo la leche a ver si lo puedo pillar le queda poco la carrera ya creo que voy a tener que reiniciarla que? y muchas veces no tengo ni puta idea de para donde tengo que ir no tengo ni idea de para donde tengo que ir maravillosa me gusta creo que hemos llegado primero primero madre mía epicísimo El 2x2 contra 2 fans y una gran matriz de aire, cualquier día de hoy en el día de hoy. Nunca te he dudado por un segundo. Bueno, para ti no vale. Para ti o si no, no me puedo meter contigo. Quizás, si quiero meterme contigo ahí, amistosamente. Me dais tres tizañas. No me digas que no me ha molado, eh. Es la carrera. Esta es chulísima. Y de esta, a ver, es mejorito. Ya verás. A ver si notan algo decente por aquí. Ya que hemos ganado. La cuestión de aquí es que llegue primero, ¿no? Por cuánto, ni por, ni por... La cuestión de eso aquí es que la cuestión es que queda primero. Número de victoria cinco. Lo bueno es que las pruebas que no quedamos primero en cualquier momento podemos volver y repetirlas. Bueno, eh... Creo que vamos a volver a nuestra... Mira, tenemos una ruleta. Vamos a la ruleta. Vamos a tirar de la ruleta. ¡Vamos! ¡Vamos allá! A ver si nos toca un coche. Una cazadora, no, por favor. Un coche. ¡No! Mira, si te lo digo, es que soy gafe. Soy muy gafe. Digo, una cazadora, no, por favor. Igual me toca una cazadora. Bueno, vámonos. Vamos a... A ver dónde es, cómo es, si va. Cómo es, si va al... Al festival. Vamos a festival. Supongo que también podremos ir a nuestra casa. Pero no sé cómo todavía. Tío, no quiero la cazadora. Ibai, me sale la cazadora. ¿Qué tal? ¿Cómo quería llamarla? Madre mía, qué coche más chula. Tenemos 193.000. Tenemos poco dinero. Pues tampoco nos hemos ganado mucho, la verdad. Estamos un poco agarrados para que te haya dinero aquí. Porque en el otro, ganaba más dinero. Así que han visto, ¿no? Tenemos que sacar un par micropagos y todo eso. Pues ahí no dan dinero. Mejorar, ¿verdad? Esto está en el listo. Ya lo veremos. Lo aumento poco a poco. Hay demasiada información para un día. Subasta. Mira, estos son los temas de subasta. Aquí hay coches de oferta. Que la gente va pujando. Vamos a verles. A verles con los coches que hay en subasta. Y bueno, esto es... Un coche del que están subastando ahora mismo. Y que tiene que haber más. Esto también es de subasta, creo. Mira, qué guapo, ¿eh? El Lambo Huracán. Vale 200.000. Para esto tendríamos luego a luego. Pero bueno, tampoco tenemos todavía. Ya compraríamos a los cochecillos. Mira, esto es el Honda Civic. Honda Civic 97. Ya, ya buscaremos. Ya... Y bueno, los coches estos de... También de buscarlos. También tenemos que buscar. Los coches de buscarlos. Vamos, los coches estos de... Las piezas de coche que hay por ahí. ¿Piezas de coche? No, ahí lo que encontraba son coches, creo. Me acuerdo muy bien. Bueno, tenemos clasones que todavía no lo hemos puesto. Porque hemos desbloqueado nuevo. A ver, este. Que son feos todos. No me han dado... Creo que musicales no desbloquean todavía ninguno. Más feos que el Cali. Vamos a los musicales, a ver. ¿Tengo algún musical? El más feo de todo, seguro. Los más feos. Madre mía. Tú eres lo que me han dado. Bueno. Mira. Buah, ja, ja. Mira, Isa. Buah, ja, ja. Buah, ja, ja. ¿Qué es el cafe? Pues el cafe se da mala suerte. ¿En serio estás preguntando eso? ¿Quizás? Eh, es una chula. Bueno, vamos a ver el tema de... ¿Qué iba a hacer yo? Poner otro coche, ¿no? Iba a coger otro coche. ¿Personalizar personajes? ¿Puedo ponerme ya la ropa? Que tengo que tener ropa. ¿Puedo desbloquear algo de ropa? Pero no, no, no veo ropa aquí. Ah, mira. Esta es nueva. Voy a poner esta. Esta es nueva. Y todo el tema de esta están bloqueadas. A ver. Tenemos la cazadora. Que no me la voy a poner. Porque es que lo único que va a hacer es tapar la camisa. Y son feas. Y luego los pantalones. Pues tenemos todo esto. Que es que la verdad es que la camisa me queda como el oscuro. Porque es que no sé por qué. Iba a la parte de adelante como recortada hacia arriba. Voy a ponerme estos de castellos. Las botas. Tenemos botas también. Mira, voy a poner estos pampos. Que son mojennillos. Las zapatillas. Voy a ponerme... Vale, es que son feas. Nada. Esto no va a dar. De esto te lo tengo todo bloqueado. Todo bloqueado. Todo bloqueado. Todo bloqueado. Y todo bloqueado. Y en celebraciones todavía no tengo ninguna, ¿no? Tirada. Esta sí que es nueva. Pero bueno. Me da un poco igual. Bueno. Pues seguimos. Podemos cambiar de personaje cuando queramos. ¿Hay mascota en el juego? No. Este no. Pero sí que hay el traje y todo eso. Por lo menos que yo sepa. No hay mascota. Vale. Vamos a ver el coche. Vamos a ponernos... El Ferrari que tenemos. Voy a agregar lo favorito. Y vamos a la prueba. Mira qué coche hace. A ver. ¿No? ¿Tienes un brazo? ¿No? Venga... Vamos a elegir otra. Y vamos a hacer otra prueba. Este es de especialistas. Que nos pagan bien. Pues no. Nos dan cosillas. Te lo puedo hacer. Bueno, apagan bien, antes te han dado una cacha. Eso es lo que nos darán ahora. En 400 metros, turn sharp right. Turn sharp right. Patinan, ¿eh? Se nota el control de tracción que no lo tengo activado, ¿eh? Patinan a la realidad. Es que me dan mucho más puntas las pruebas si no llevo el control de tracción. Vale, aquí está al lado de la película. Vamos allá. Sí, se había dicho eso, por eso. Está chulo, ¿eh? La pintura la he puesto esta, porque la puedo cambiar cuando quiera. La pintura lo bueno es que la puedes diseñar tu mismo y publicarla. Esta es una persona que la ha hecho. Y hay un montón de modelos. Vamos, puedes llevar siempre el coche diferente, porque hay gente poniendo pintura a punta para. Igual que pintura también hay tuneos de la gente. Le ponen alerones y cosas de esas. Siguiente capítulo. Vamos a ver. ¡Vamos a ver! ¿Está listo para volver a la real excitement? ¡Apuedo que lo estoy! ¡Cierto! ¡Hemos cerrado algunas ruedas por la costa! ¡Vamos a ver! 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 ¡Vamos a ver el estilo! ¡Vamos a ver el estilo! ¡No les dejo de tiempo! ¡No me gusta eso! De momento no veo cámaras Así que no creo que de momento estén grabando todavía No veo las cámaras todavía A lo mejor cuando llegue Es cuando empezamos la escena Volte a la izquierda Alcander, sí A la vida, cómo se ve esto, eh Y aseguro que en el directo pierde, eh Porque si... Esto lo veis en persona, así en directo Madre mía, lo que es viéndolo en el juego Yo creo que podría haber ahorrado mucho, mucho, mucho tiempo Pone que... Hostia Pone que lo tengo que hacer en seis minutos Voy a atajar un poco, eh Voy a atajar un poco Porque tengo que reducir un poco el tiempo Ah, yo creo que teníamos tiempo de sobra Yo a veces se me olvida que aquí se conduce por el otro lado No sé con la fuerza Porque siempre se la apaña la fuerza de Orison Para hacer... Para coger ciudades que siempre se conducen por la izquierda En el anterior también se conducía siempre por la izquierda Creo que en el anterior era en Inglaterra Y este es... En Australia Aquí estamos Creo O al revés No sé Son... Diez del agente 067 y los del drifting Sí, eso lo hemos estado viendo antes, pero no lo tengo No jets o jumpes esta vez Solo un maravilloso, de alta velocidad en el costado Aparentemente, es todo el mismo momento No sabía, no sabía, no sabía, no sabía Estás conduciendo, gracias ¿Qué puedo decirle? A veces hay perros en este trabajo Lo mismo que me los pillo más adelante y los puedo pillar suelto Ya lo veréis Aquí vamos Scene 29 Venga, como mola, eh ¡Acción! ¿Qué pasa? A ver, vamos a ver cómo se va a ir dentro Madre mía, qué chulo Qué maravilla A ver si me dan este coche para mí Madre mía No Creo que lo jodí un poco, pero bueno, creo que si no llega al tope de daño Vamos a reiniciarlo, vamos a reiniciarlo No me gusta, no me gusta terminarlo así Quiero llevarlo mejor Voy a ponerlo con la vista desde fuera Que voy a llamar un poco más de detalle Spine Killer 84 ¿Qué hierba fuma? Este es En Inglaterra Y en la anterior Una estrella, ¿correcto? Me digo, claro, dicho al revés No fumo, no fumo, no fumo, pero es que soy así De serie Esto no me acordaba ya Vale Qué maravilla, eh ¿Cómo se ve? No Se me ha ido totalmente Vamos a ver si lo podemos devolver Bueno, está Tampoco lleva mucho daño Ya, Manoli Llevan 3 kilómetros Con el agua también se va muchísimo el coche Vamos a casi 300 por hora, eh Madre Madre mía Me lo he cargado ya casi A ver si lo consigo llevar sano No voy a meterme por medio del campo Porque allá ahí me va a quitar Me va a quitar All the way up to the lighthouse Come on Straight line speed Here we go La poca vida que le queda al coche Ya, estamos al límite, eh Estamos al límite Estamos al límite Llevan 500 metros Bueno, lo hemos hecho Bueno, lo hemos hecho Pues Pero por poco, eh Eh Si 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 Pero hay que comprarlo O Va en el paquete O Creo que va en el paquete O sea, no van gratis Esos no van gratis Lo que si van son los de drifting Los siete de drifting Si los tengo De hecho, creo que antes Me he bajado uno Hay que bajárselo uno en uno, creo No sé si yo puedo bajar hasta el de golpe Eso ya lo miraré fuera directo Y ya en el próximo directo Los probamos Pero tengo uno bajado Uno de los de antes Si queréis podemos bajar otro Y probarlo, eh De especialista nivel 3 El que tengo bajado ahora os lo voy a enseñar Y ahora si queréis podemos ver otro ¿Cómo se comporte la lluvia? Se no se 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 nota muchísimo la lluvia, eh Se va muchísimo Y ahora si queréis podemos ver otro ¿Cómo se comporta la lluvia? ¿Cómo se comporta la lluvia? Se nota muchísimo la lluvia, eh Se va muchísimo Pues ya con la lluvia A ver coches Vamos al festival A ver, tengo ruleta Tengo una ruleta, vamos a tirarla Y nos vamos al festival y cambiamos el coche Vemos un poco los temas de los coches A ver lo que me dan Los zapatos, macho, los feos que son Joder, macho, que no tengo Mala suerte yo con esto Estos son los zapatos por el culo, coño Vamos al festival Y ahí vemos lo de los coches Maestría del coche Vamos a darle un poco De nivel a esto Tenemos otra ruleta A ver lo que no dan Estas sobre todo son de objetos No, los willyspin y este Son de objetos Aquí hay más objetos que otra cosa Pues también hay premio de metálico ahí Bastante bueno Vale Y... Vamos al festival Si se rompe La verdad es que Son bastante Bastante O sea, en general Aquí por la destrucción Aguanta bastante En este juego Pero Pero si termina rompiéndose Vamos a ver Garaje Mis coches Bueno Creo que el que Llevaba el de drifting El de drift Es este Es Katerihan Creo que era este Pero hay más A ver Vamos a ver Donde están A ver si me acuerdo Donde era Mis subatas Mis pujas Donde están A ver Lo hemos visto antes Pero no me acuerdo Coches descargables Aquí Estos son El que me he bajado antes No Pero no lo he visto Ahí Lo prendece En este Este mola El force delivery A ver Falcon También está chulo Y este También mola un montón Pero me voy a quedar Con este ¿Queréis elegir este coche? Si Vamos a ponerlo Vamos a probarlo A ver como va Ya me los bajaré todos No sé si habrá una manera De bajárselos todos de golpe Pues supone que los tengo Comprar Pero no los Tengo que montarme En ellos Para Para que se queden ahí Esto es para cambiar Creo que Ah va Para encender las luces Para ver Se puede abrir el capó Vamos a ver Estos coches son de drifting O sea Va a ser de patinar A mí esto se me da como el culo Pero vamos a ver Vamos a ver Vamos a patinar un poquillo Vamos a patinar un poquillo No me acuerdo No me acuerdo ya como iba muy bien Aquí en el juego 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 Si pido una curva Una curva No me acuerdo No me acuerdo Hay que ir tirando el freno De mano Pero no me acuerdo Ya En el 3 Me acuerdo yo Que había como Pruebas de drifting Que más o menos Aprendí a hacerla Pero yo no me acuerdo ¿Qué es? A ver A ver ¿Qué es? ¡Gracias! 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 ¡Madre mía! Huele a la rueda que vaya Madre mía Qué coche es para esto Pero bueno, sabiendo hacerlo bien, yo no sé hacerlo Yo he hecho una chapucilla de dono ahí Y ya bastante me ha costado Hola, el dono He empezado el dono Bueno, pues vamos a hacer la última prueba Pero voy a ponerme un coche normal, eh Porque, no sé, paso de aventura No sé si con este coche voy a... Este también no lo hemos probado, el BMW Aquí lo tenemos Subir al coche Y vamos a hacer ya la última prueba de hoy Y ya otro día ya continuamos con el directo Que también es cuando vale el directillo del juego Que me... Vamos, que tengo un montón de ganas Eso sí, tendremos que gastar nada Porque hay un montón de juegos para hacer directo Esta noche, si no pasa nada Vamos a hacer lo de Wolfenstein Vamos a seguir con el tercer capítulo de Wolfenstein Espero que la grabación del... Este yendo bien Porque llevo un montón de tiempo grabado ya No sé si me estaré quedando sin disco duro Pues estoy grabando el directo Bueno, vamos a... A cambio de coche Ya el próximo día Seguramente probémoslo online Yo lo quiero probar primero A ver cómo va todo Ir al festival No, ya tenemos el coche ya Oye, en verdad Hemos cambiado de coche sin... Sin ir al festival Se ve que se puede cambiar Antes no se podía en el 3 Por lo menos que yo recuerde Vamos entonces a marcar el sitio Y qué prueba hacemos A ver Tenemos esta Que es carrera de velocidad en la ribera Esta me gusta Y además así nos damos una vuelta para allá Hasta allí Tampoco estamos muy lejos creo A ver No, no estamos muy lejos Vamos para allá A ver me vuelve como morado Vaya gochazo que hay aquí Dale a esta guapolina Pues esto no es de drifting Pero mira cómo se maneja también A ver cómo va Punta habilidad, a ver Al final este de chorra Ha valido para algo Esta noche Vas a hacer directo Sí, de Wolfstein Vamos a ir con el Wolfstein Este coche parece que tiene buen manejo Todavía no están Ni ampliados Ni nada Los coches Todavía no están Tuneados Luego cuando ya Cuando los tuneemos Se volverán Más complicados de manejar Aquí hay cartelicos Creo A ver dónde está Debería haber un cartel Por aquí Ahí Cartel de influencia El segundo Queda destrozo Y por aquí Tiene que haber más ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vamos por aquí Vamos por aquí en frente Pero A ver si le pongo En modo drone No creo que sea cartelico Ese pequeño Mira aquí Joder, macho ¿Por qué no lo escondería? En el otro En el otro Forza Horizon Están mucho menos escondidos Mucho más la vista Bueno Hay un cartel Más para allá Pero bueno Ya lo haremos Como está marcado ahí Vamos a darle a prueba No parece muy rápido Este este Comparado con otros Como yo ¿Podemos ponerle ya El diseño? No sé si Puede poner el diseño Aquí Porque cogerlo Si puedes cogerlo Pero ponen el diseño Centro creativo Diseño y decoración Vamos a ver Oh, este me ha gustado Este me ha gustado Hostia Tengo que Tengo que Afectivar Cago en la leche Y ya eso No me he dado cuenta La he de aceptar Si no No lo hago ahí Pues ahora tenemos que Volver al sitio Pues está chulo Me lo quedo La matricula personalizada Sí Eso Manco Esto es chulo Bueno pues vamos ya A hacer la prueba Ya de una vez Pues si no Se nos van a hacer Las tantas Vamos a ir Para esta marca ¿Verdad? Así que si no ¡Suscríbete al canal! Dos mil ochocientos cincuenta puntillos Eso está muy bien Eh, la Ana esta, para que vale Quiero competir En cien metros Atención a la luz Necesito influencia Necesito influencia Creo que me hablo entendido, eh Necesito influencia Es que yo creo que esto te reconocía la voz Deshabitar cara a cara Creo que me ha entendido O no Ok David No Oye pues yo creo que no se que tengo en vez de micrófono desactivado en el juego o algo Pero yo creo que en el anterior Te reconocía la voz Vamos O de hecho estoy gilipollas Pero también puede ser Pero yo creo que en el anterior te reconocía la voz En 400 metros Turn white Oye espérate Ahora no se que me haya marcado otra cosa al cambiar eso No vale me ha cambiado Nada más que me da cuenta Creo que voy aquí coño En 400 metros Turn white Turn white Turn white No está mal eso Pero vamos no es una cosa que yo Yo suelo utilizar El coche mucha potencia no tiene Me gusta un poquillo hasta subir Va a ir un poco amarranado No te va a ir un poco amarranado Lo que sea es Bitado Forest Sabrina Emilio Turn Si Estamos ya casi Oh, cartel, cartel, cartel Este lo tengo aquí a mano Se puede dar la vuelta de manera más fina, eh Pasa que soy muy animal Y he perdido mucho tiempo por hacerlo así Se has llegado a tu destino ¿Has llegado al destino? Vale Vamos a decir que este coche va bien Eh Ya, pues tenemos que cambiar de coche, de hecho Vamos, vamos a ver el foto Bueno, vamos a terminar esta prueba Ya lo dejamos por hoy Por hoy, por el mefiero de este juego Esta noche Wolfstein Que pintura más chula le he puesto Ahí está, Dida Intente Intente taparme hueco Los coches que no tienen tanta potencia Si que tienen mejor agarre No se van tanto de pulo ni nada Pero es que hay otros Que son muy chungos Ahí se me ha ido a mí, vamos De allí no No es que no No es que no pudieras manejarlo Cuida, lo siento Esto es la guerra No Me devuelve Cuidao que me la devuelve Cuidao que me la devuelve Toda la llave bastante alta De dificultad Por eso cuesta mucho pillarla Y aparte Tampoco lo estoy haciendo muy bien Pero aún así tampoco lo estoy haciendo tan mal Porque no me ha pegado ningún golpe que había perdido mucho tiempo Son lo sencillo Eso es como tocar el piano Pero ya veis que cuesta recortarle un montón No hay ni siquiera que lleva el thunder Hostia, nos vamos a pegar, ya verás Oh, la meta Por final de carrera Es cuando más Más Puntos podía haber ganado Más enteros podía haber ganado Voy a reiniciar Porque esta Porque esta me he quedado ahí como En este Podría haberlo hecho bastante bajo Tenemos 65 la dificultad Hay cosas que lo podemos subir Pero de momento yo creo que lo tenemos bastante alto De momento está muy bien Los Y Cuatro que adidas, que marrano Piano, eso sí es piano Aquí lo hemos hecho mejor, eh Spoiler, a mí me veía spoiler Otra vez tú delante Aquí donde puedo ganarle, donde puedo Adelantearle seguramente al final A la parte final Tira Madre mía Estoy haciendo ahora peor la parte final Me cago a la leche, que es la que tenía que hacer mejor Oler, amos putés Y frena Eh, cabrón, como corre Hostia Tragazo, no pegáis No, no de cojones, pía, spoiler No de cojones, pía, spoiler No de cojones Un mamonazo Pero yo me he hecho pelota Ahora, ahora, debéis que hacer la pelota después de triármela, eh Bueno, vamos a otra vez a Rinsia Oye, esto lo tenemos que hacer bien Ya que es la última Tenemos que hacerlo Tenemos que quedar primero Pues con spoiler ¿Cómo me lo ha tirado? Yo ahora el coche tuneado, eh Hasta la... No, a tope Yo ahora el coche tuneado a tope No, no, a tope Me la comía Siempre me la como el seguro Y esto también me la comía Me cago en la leche ¡Canario! Creo que he ido a Spocker antes No me he comido dos muros Que no me tenía que haber comido Es súper chungo, ¿no? Comerse esos muros Nada, esta no... Esta... Mira, vamos a reiniciarla, eh Vamos a reiniciarla porque de todas maneras Esta no la vamos a hacer ahora Pues la hemos topeado Y ya va a ser la buena Si se sabe como sea Sale como salga Ya lo cortamos Venga, vamos allá Es que tengo la... Tengo la guía bastante difícil, eh Me aprieta un montón Pero creo que este coche no lo tengo tuneado Yo creo que los demás Tienen el coche tuneado Ahora después vamos a ver La parrilla de salida A ver cómo... Cómo está Si no gano Si no gano No la vemos Ahí tenemos spoiler Vamos algo mejor que antes Después le atende Y adelante no sé quién es Y el more Madre mía Un poco yo guarrilla hemos sido, eh Pero bueno Yo creo que esta vez vamos mejor que otras veces A ver si no nos agafamos Eso me hace A ver si no nos agafamos Lo habíamos pegado Lo habíamos pegado Y ahora viene la parte rápida Yo creo que lleva más coche que yo Y ahí a lo mejor tiene más ventaja, eh No, no Se me ha ido Se me ha ido No me ha ido No me ha ido Me ha ido Bueno, vamos a intentar Queda el segundo Si no quedamos primero Primero va a ser difícil, eh Porque es que hemos perdido Ahí un tiempo Que no Nos ha alargado la ventaja Ya está Ya estamos llegando a la meta Bueno, vamos a dejarlo así Y ya volveremos Volveremos más adelante A volver A intentar Machacarlo otra vez Es que yo creo que tengo que tunear un poco el coche Madre mía Es que está la guía potente, eh 2.52 Hecho el tiempo Dos segundos más acá No te deja cometer Ni un puto error La prueba esta Es porque yo la tengo así La guía, eh Se puede bajar bastante más La tengo bastante alta De dificultad Bueno, ha subido bastante influencia A ver si nos da una ruleta Para decidirnos No sé si nos lo harán Esto si hubo celebración de puño Dando una celebración Creo que para notar la ruleta Tenemos que completar La temporada Debería mencionar Bueno, se van a acumular las pruebas, eh Bray En la recta se va Pero en la curva no le recortes Si, pero de todas maneras Si se me va mucho la recta Da igual lo que le recortes En las curvas Esto es un El tema del mapa me gustaba más en el otro Porque no sé Es que tampoco me deja hacer zoom Nada más que esto Esto es lo máximo que me deja alejarlo No sé El mapa si me gustaba más Como se veía en el otro Pero bueno Tampoco es muy importante eso Ya bueno Pues ya Seguiremos probando Seguiremos jugando otro día Yo seguramente También vaya jugando por mi cuenta Y de vez en cuando Paren un directo Mira ahí atrás Tenemos un cartel de influencia Un cartel abandonado Y usé aquí para comprobar Eso lo haremos otro día Y hoy estás por abajo ¿Dónde está el cartel? Arriba Se supone que está en la carretera Pero no lo he visto Voy a poner el modo drone Otra vez A ver ¿Dónde mirada está el cartel? Esto no es No se vea Esto tiene que ser un buff o algo Se ve ahí como un Algo extraño Míralo Y yo pasé por el lado Y no lo había visto Pero ¿Qué cojones se le ocurre poner Un cartel ahí abajo? Bueno Bueno pues Lo voy a manejar ya Ah está bien ¿No? El directo El juego está chulísimo ¿Me gusta el juego o qué? Yo creo que el juego Puede estar muy chulo Para de vez en cuando Fue un directillo Consiguiendo coches Y todo eso Pues podría estar muy bien Mira por aquí Tiene que estar lisa Ulsu Y now Botón No sé No sé Esto no conozco a nadie No sé si estos son amigos No sé Ah no Estos son los que están en línea Ahora Se supone que aquí En los tres vatars No sé No sé No sé Vamos a abrir Vamos a abrir las dos ruletas Estas que hay aquí Y ya lo dejamos Por eso Estos ruletas de estas Bueno Estas se las pone Coche Madre mía Ahí sale el peor Bueno Es peor Pero es que claro Comparado con todos los que se ven por ahí Vamos a ver si este Bueno Dos coches Un Camaro Y un Golf Oye no está mal Ojalá todas las ciudades fueran así No está mal la cosa Aquí está el Camaro Este valor en 35.000 A ver De todos los que tengo Y este vale 25.000 No son grandes coches Oye pero Ahí están El Lancia Vale 95.000 Este vale 300.000 Los podemos vender Si queremos De momento no lo voy a vender Pero ahí está La acción El Ferrari va de 225.000 El Camaro 332.000 Este Que esto no lo he probado 58.000 Y 59.000 Vamos a probar este Y ya lo dejamos Subir al coche Cuidado ¿Esto que es? Madre mía Esto hay que tener cuidado Con la constela de atracción Porque Si lo apretas demasiado Se va Esto Me gusta decir El comportamiento Un fórmula 1 Como lo apretas Un poco de mal Fijaros las revoluciones Que lleva Mira, mira Claro Lo apretas de mal Mira Lo apretas un poco de mal Se va a tomar por culo Que potencia tiene El bicho este Yo no sé Yo no sé Si es este Creo que no Y esto es una zona De foto Creo No sé muy bien Cómo lleva esto Creo que si pasa velocidad Te dice la velocidad Es como que Que te dice la velocidad A la que pasa Te puedes Te hace un récord Yo que sé A ver Te va a dar 59 9 RP A ver, pasa lento Pero Que bueno Ya veis cómo va esto Bueno Lo he dicho Lo dejamos por hoy Por hoy No, por esta Vamos, en este directo Vamos, por este juego Y nada Que muchísimas gracias A todos y a todas Que nos vemos Esta noche Si no pasa nada Que paséis bien Que Que aproveche la cena Y nos vemos luego Hasta la próxima Chao Besitos para todos y para todas Muchas gracias por aguantarme ¡Gracias! 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 ¡Gracias!